Floriberto Hernández Martínez y Juan García García son dos adultos mayores que comparten tener 82 años de edad. Comparten la suerte de no haber perdido a ningún familiar por el COVID-19. También comparten el sentimiento de tenerle respeto, pero no tenerle miedo a esta pandemia que ha cambiado el rumbo del mundo. Pues no, no sentí miedo porque yo he estado en mi casa siempre, casi no salgo. Por eso nomás oía decir que andaba esa enfermedad y que se estaba la gente vacunando y que algunos no querían. Tengo 82. Pues hubo que fiebre, un atón muy fuerte, el sarampión. Y fue lo que yo conocí, lo que he conocido en mi vida. Gracias a Dios ningún miedo de todas las enfermedades que han venido. Estaba hasta ahorita, gracias a Dios estoy bien. Floriberto es originario de la comunidad de Ancón y considera importante vacunarse para seguir disfrutando de la vida con su esposa y sus cuatro hijos. Juan nació en una comunidad de Guanímaro, pero desde niño vive en Salamanca. Ha sobrevivido al cáncer de próstata y este día vino a recibir la tercera dosis contra el COVID-19. Tiene a su esposa y a sus ocho hijos y toda su familia ya está vacunada. Me sentí bien, pues yo he estado enfermo, pero de otra cosa. Hay gente que lo piensa mal, pero yo creo que no debe pensarlo mal. Si nos están haciendo un bien, nos piensan mal, nos están equivocados. No solo eso muere la gente. Vivo tranquilo, no tengo miedo a nada. Yo sé que en este mundo tenemos que morir, pero no puede ser después de otra cosa y así es. Pero yo de esto no tengo miedo, ya vivimos 82 años. Floriberto Hernández y Juan García coincidieron este día en ir a recibir la tercera dosis contra el COVID-19. Estos dos adultos mayores también coinciden en tener esperanza de que algún día esta enfermedad será controlada y que vendrán tiempos mejores. En las imágenes Fernando Reyes, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.